¿Cuáles son los comentarios que nosotros hemos recibido del sector empresarial, de los diversos empresarios que a lo largo del tiempo han sido inspeccionados por estas personas? Siempre han sido reportadas, pero como yo siempre les he dicho a todos los empresarios y a todos los campechanos, para que esto pueda surtir efecto y nosotros podamos tomar cartas fuertes en el asunto, tiene que haber la cultura de la denuncia y creo que es por temor, es por lo que no se ha hecho esta situación. Definitivamente yo creo que el temor es la aplicación de multa, porque más que que la cierren, pero automáticamente con el monto de las multas que establecen, pues prácticamente cierra su negocio. Entonces yo creo que aquí es hacer el llamado nuevamente a todos los empresarios a denunciar todo ese tipo de anomalías y que nos ayuden a nosotros como dirigentes a poderles darle solución, acercarnos a la autoridad competente, en este caso a los delegados, para poderles hacer saber de esta situación. Pero si no tenemos elementos, pues no podemos proceder. Bueno, tienen que ser, si quieren ellos tener un apoyo fuerte y formal, tienen que ser a través de la Cámara, pero si no directamente, en este caso de lo que ustedes me están cuestionando, de lo que ha salido en la prensa, deben de ir directamente a la delegación de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social a poner sus denuncias y a presentar las pruebas, porque algunos dicen tener pruebas, ¿verdad? Pero en el caso específico de Canasintra, yo creo que estas situaciones se están acabando, porque el socio está confiando mucho en la Cámara y está llegando a dejar todas esas inquietudes y esas denuncias. Y nosotros hemos estado entablando comunicación con los encargados o quienes encabezan esas dependencias, llevando este tipo de quejas. Es a través de Canasintra y nosotros, si aquí no se puede resolver porque escape de las facultades de la delegación en turno, nosotros hacemos, turnamos el expediente a Canasintra Nacional y allá tenemos un representante para cada dependencia de gobierno para darle trámite a este tipo de situaciones. Bueno, se han ido a quejar con unos 15 o 20 empresarios, ¿no?, de que los invitan a que puedan resolverle su problema a través de este despacho o del otro despacho, pero es lo que la gente que ha ido a manifestarlo acá en Canasintra.